Esta vecina de la Comuna 4 de la ciudad barrio de la península denuncia la forma como es afectada por fallas en el alcantarillado de un edificio que colinda con su vivienda. Debido a una alcantarilla que se encuentra en el edificio Refugio Tecatar, ese edificio está ubicado en el barrio de la península, nosotros vivos al lado de ese edificio tenemos un problema de que cada vez que llueve, cada vez que hacen esos aguaceros tan fuertes, nosotros nos inundamos. Y es más que todo por culpa de la alcantarilla a la cual no se le ha hecho mantenimiento, no se le ha hecho una limpieza y pues nosotros nos vemos afectados, yo tengo hijos, ya tuvimos una oportunidad en que se nos dañó la nevera y no hubo quien respondiera y pues tampoco voy a permitir que nuestra nueva nevera se vuelva a dañar debido a eso, a que se nos inunda constantemente la casa cada vez que llueve, y es cada vez que llueve. Tengo 30 años viviendo en esta casa y jamás habíamos tenido una inundación de estas. El llamado de la afectada va dirigido a la administración del edificio en cuestión para que cuanto antes repare la falla y vuelva la tranquilidad a este hogar. Tengo que encantar, se dan cuenta.